Bueno, embajadora, la educación en Polonia es punto firme y lo que más llama la atención de tener ustedes un idioma totalmente diferente al resto del mundo hace que los niños, los adolescentes, el adulto, hable el español perfectamente que fue aprendido en la escuela. Así es, así es. Entendemos que nuestro idioma es muy común, que se acerca solamente y habla en Polonia. Entonces, para seguir adelante, para conocer otras culturas, para estudiar en otros países, tenemos que aprender idiomas. Yo en mi escuela, en mi tiempo, tuve un ruso e inglés. Entonces, aprendí dos idiomas. Después, durante estudios, estudios uno más español. Pero de verdad, los chicos están desde escuela primaria, tienen un o dos idiomas obligatorios. Aparte de polaco, por supuesto. Que después, cuando se dé secundaria, universidad, hay un montón de cursos porque sabemos que para salir, para salir con nuestra cultura, para salir con nuestra economía, se tiene que aprender varios idiomas. Español también. Sí, en Polonia, el español es muy popular entre los chicos, pero también las personas más adultas, diría yo. Porque para nosotros da un espacio de toda Latinoamérica, bueno, excepto Brasil, pero también en esa comunicación intercultural que tenemos con España, tenemos también con países de América Latina. Embajadora, ¿cómo se hace la cronología del estudio? ¿Cuánto tiempo tardan, por ejemplo, la primaria, la secundaria, la universidad? ¿En cuánto tiempo se desarrolla? Bueno, por ahora es como siete años de primaria, después tres años de secundaria y después puedes ir a estudiar. Es un sistema de Polonia, un sistema de la Unión Europea. Polonia es dentro de la Unión Europea desde hace 2004. Entonces se hace licenciado, licenciatura, tres años y dos años magíster. Entonces, bueno, es un periodo bastante largo para educarse, que también diría yo, no es fácil algunas veces. Algunos estudiantes deciden ir al trabajar o terminan su escuela en licenciatura, pero también hay un montón de universidades o de escuelas técnicas. Porque no podemos, tenemos que recordar que, bueno, la educación superior, muy importante, pero también la sociedad necesita carpinteros, zapateros, diseñadores y no es necesario que son las escuelas con, bueno, universitarias. Pueden ser las escuelas de tres años técnicas que te dan de verdad mano, bueno, mano de trabajo al país. Y para los chicos, que es, por ejemplo, Sastrería, no sé si digo bien, Sastrería, es una escuela de tres años. Y la salida laboral que tienen la gente, generalmente, ¿en qué trabajan en este país? Bueno, nosotros somos un país que está también, bueno, conectado con agricultura, entonces mucho de eso. También arte, diseño, cultura, idiomas, hay mucho más. Bueno, gracias embajadora y a seguir trabajando por la educación de otros países también. Bueno, muchísimas gracias.